Hey amigos, espero que les vaya de lujo, pasen, acomodense y vamos a disfrutar del show Hoy reaccionaremos a Death Stranding 2 Vamos a ver que tal está esta segunda parte de Death Stranding Vamos a ver que es lo que nos han mostrado en el Playstation Showcase Que a veces no se ni hablar ¿Vale? Que mascarilla tan curiosa me había parecido al principio, pero digo, nada debo estar loco La verdad es que el juego se ve bien No es un juego que me llame mucho la atención, bueno que no me llama nada ¿Qué es eso? No se lo que estoy viendo la verdad Ah, son unas manos Pensaba que era una mascarilla Vale Ya digo, el juego se ve muy bien Pero primero no hay que llegar a entender de que iba Sinceramente Vale Vale Vamos a poder matar bichos Muy bien Vale ¿Vengan? Vale valoran su privacidad la gente tiene cuatro manos un par de pocosas un par de pocosas realmente, Sam? tu buttocks shh shh que con la shotgun? yo prefiero la silla de conducción Sam ¿sabes mi? primero necesitas acceder a la terminal de Mexico después de que la policía se va a pasar y se va a pasar y se va a pasar wow les digo la verdad se ve muy bien demasiado bien creo que vaya a bajar se ve demasiado bien wow wow no 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 Con el apoyo de la Kaira Network y el E-Pass, la humanidad se libera de la necesidad de moverme. Los bots son capaces de hacer las entregas. Él es vivo. Él se llama un gos, pero... Se encontró un camino de la pared, solo para que podamos matar a nosotros. Se dice que vino a volver para obtener la recompensa de ti y yo. Hola, hermano. Me encantó. Sí, pensé que te pagas a este lugar una visita. Veamos cómo he estado distribuyendo las frutas de esta fábrica en todo el continente. Si las armas y la violencia, todo el mundo puede ser tuyo. Como siempre. ¿No? Parece que te decidiste que... ...cambiarse esa ropa para que te descanse. ...parece que... ...viéndolo en este vídeo parece que estuviera... ...me más parecido a la realidad. Entiéndase, no me estoy refiriendo. Creo que se ve como si fuera demasiado realista. Hey, buddy. ¿Eres solo un otro... ...soules, pequeño hosco? ¡Dejadme de mí! ¡Pazítico, guitarrista! ¿Dónde está el resto de tu banda? No, no, no... ...no, no! No, tu eso es algo de... ¿Vas eso ustedes, Hex? ¿Hex? ¿Vas eso tú que te haban a Dios? Ay, lo entiendo, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo creo. Something he said, you don't know a goddamn thing about Lou. All right, Sam, let's see what we can find on Lou. If you own answers, you need to find them yourself. pero los que se encuentran el dolor de la medicina se va a ser peor Sam, el hombre en el escuro sobre todo no olvides que viniste a esta expedición para ayudar a que te encontre la fuerza para seguir, y tú has todos sabemos que tienes esto pues él tendrá que entender pero yo me he quedado como diciendo pues vale me lo siento, hay aminoácidos en tar como en proteínas claro, ¿cómo crees que las criaturas podrían emerge de esto? algunos incluso teorían que el tar es un tipo de... primordial soup yo estaba ahí yo vi a la casa y era una caja es una caja ¿sí, después de que te dejaste yo decidí hacer un poco de pesca ahora, según ellos BB-28 fue flaggada por este bosque y después incinerada cuatro años antes de que tú y Lu se conocen ya digo este ojo me deja sin palabras el primero ya digo que no lo llegué a entender si veo, como digo si veo mucho apoyo y lo que he visto la verdad es que no me ha disgustado lo veo como a lo mejor el primero era ahí así y lo desconozco por lo que yo os lo digo lo que acabo de ver me ha llamado bastante la atención si veo que le dais mucho apoyo y que los interesa pues a lo mejor en verano traemos DC31 lo traemos en navidades dependiendo de cuándo vaya a ser la posible fecha si está cerca o lejos a lo mejor lo dejamos para que estén los dos bastante pegados bueno juntos y así podemos ver si tiene alguna relación el uno con el dos pero bueno eso ya como digo siempre depende de vosotros de lo que dejéis en los comentarios del apoyo que le deis al vídeo o a los vídeos ya sabéis que cualquier opinión en comentarios lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre cuando sea con respecto a educación y como digo siempre estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo y si os gusta el contenido del canal ya sabéis que podéis suscribiros que es completamente gratuito que ayudéis al canal a que crezca que podemos llegar a quedar más lejos y os agradezco un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que soy yo en el kokoro y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao